...todo el monumento en un solo vídeo, a ver, pim, pam, un bocadillo de atún. ...el mar en calma y el mar en pravecido. ...el mar en calma. ¿Ves? Ya tengo todo el monumento. Con caballos carinos que es un mundo de aquí. ...con sus caballos marinos y fritones. Eso le da el izquierdo aquí, y que se ve el izquierdo aquí.